Ay amor La pluma Quiero vivir Tomar tu piel Y de placerle cosas Que puedan suceder Sé que ahí estás Y no tiras Como se te nota Tú no marcharás Sé quién será Lo mejor del mundo, las estrellas Lo más profundo del amor Y el amor Y que quisiera Ver en el infinito las estrellas Lo más bonito como yo Ay como yo Quiero vivir Tomar tu piel Y de placerle cosas Que puedan suceder Oye que tú seas conmigo Fino pa' mí Y que tú eres la gaviota Contigo me voy Contigo yo me quedo Yo me quedo Pero que digan lo que digan Pero que digan que Yo contigo me muero Por eso mira Si esa chica es mía Casi, casi mía Esta es loca por mí Oye esta salsa Seguro que te encanta Manos pa' arriba 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 Seguro Yo, yo, yo Contigo me voy Contigo yo me quedo Yo me quedo Pero que digan que yo por ti yo me acuerdo Ay, yo no sé qué está pasando Porque la gente anda como loca Anda diciendo que llegó barrio fino, mami Que tú eres, que tú eres, que tú eres tú, tú Contigo me voy, contigo yo me quedo Ay, yo me quedo Pero que digan que yo por ti yo me acuerdo Por eso chiquito Si esa chica es mía, casi, casi mía Eres tan loca por mí Oye, esa salsa, seguro que te encanta Mano pa' arriba, los tiberos Mano arriba, mano arriba, la choza Vamos pa' allá Yo, yo, yo Contigo me voy, porque Oye, me gusta, me encanta, me llena Contigo me voy, porque Seguro Es que me encanta, me llena Contigo me voy, porque Chiquito Que me gusta, me encanta, me llena Y dale play Seguro Oh, oh Eh, 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 eh Contigo me voy Oye, mira que mi suerte es poca Tienes la complacida Y no mames como una lonca No quiero a Gustavito en sueños Yo solo quiero ser tu sueño, negrota Dame tu mago Mano pa' arriba, los tiberos Un, dos, tres, camina Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Dale Dice Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Ahí na' más ¿Y cómo dices? Hace tiempo que te dije Que cambiara de actitud Seguro Y si tú eras una loca Yo era más loco que tú Aguanta, aguanta Y eso Yo sé bien que ella no es mala Y es caprichosa Pero hay algo que me chocan Es que cuando cae la noche Se convierte en una loca Y yo sé bien que ella no es mala Pero hay algo que me chocan Es que cuando cae la noche Se convierte en un elón Vamos Hoy muchacha Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Pero yo no te dejé por mala Ay, yo te llevo loca Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Y la cara se te ve Por encima de la ropa Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Y ahora tú quieres ir pa' Ay, pero no te toca Vamos Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Yo no te llevo hermana Yo no te llevo hermana Yo te llevo loca Lo que no sirve se bota Yo te llevo loca Yo no te llevo loca Yo te llevo loca Mamazorra, mamazorra, la mandamos mamazorra Mano para arriba a los primeros, la mandamos mamazorra La gente en la choza, la mandamos mamazorra Yo no te deje por mala, yo te deje por toxicar Yo no te deje por mala, yo te deje por toxicar Y ahora tú quieres timba, ay pero no te tocas Yo te deje por loca, seguro que te tocas Yo te deje por loca, seguro que te tocas Yo te deje por loca, mano para arriba a las toxicas Yo te deje por toxicar ¿Y dónde están las toxicas? Yo te deje por toxicar Yo te deje por toxicar Oye Rafa, que botás Yo te deje por toxicar Mano para arriba a las locas, locas, locas Yo te deje por loca ¿Seguro? Quiero un besito en la boca Yo te deje por loca ¿Cómo le gusta la compota? Yo te deje por loca Quiero que lo que loca Yo te deje por loca Oye que rico Lo máximo por ahí Recordar es volver a gozar